Con un litro de miel Y el de tiburón para tu mal humor Baby, si esto no funciona voy a perder la razón Porque este hechizo es un hechizo de amor Todo lo herviré hasta que al punto esté Con esta poción conseguiré tu amor Te lo serviré en dos tazas de té Y te besaré hasta que salga el sol Baby, si esto no funciona voy a perder la razón Porque este hechizo es un hechizo de amor Tú no dejaste que yo te conquistara Y ahora vives embrujada, hechizada por mí Si esto no funciona voy a perder la razón Porque este hechizo es un hechizo de amor Hechizo de amor Hechizo de amor Hechizo de amor De amor Hechizo de amor